Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a ti pues en el canal Master of the Minion desde Conan Exiles Bueno, a ver, os cuento, me han pasado un par de cosas importantes Si os fijáis aquí, falta ahora mismo el tema del caldero y faltan unos emplazamientos de estos Porque he tenido un problema, ¿vale? Vamos a ver, resulta que estaba probando la configuración Para el tema este del señor calvo, ¿vale? O sea, quería ver si en un momento dado aumentaba lo de la cola de producción Porque estaba mirando por internet lo del tema para hacer las gachas mejoradas, ¿vale? Entonces, realmente dicen que las gachas mejoradas no ayudan para lo que es el tema de que esto vaya más rápido, ¿vale? Que lo que se hace normalmente es o bien utilizar las gachas porque tienen una caducida de 24 horas O bien utilizar carne o marisco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nada, bueno, pues ahí me he puesto a probar con el tema este de... Bueno, lo he enseñado alguna vez, que simplemente te tienes que poner como administrador Y a partir de ahí ya puedes modificar en la parte de creación el multiplicador de tiempo el esclavo, ¿vale? Que lo he puesto al máximo Aun poniéndolo al máximo, he estado aquí, llevo media hora, ¿vale? Simplemente dando vueltas y recolectando y cosas por el estilo Y fijaos lo que lleva, ¿vale? Que no es nada, o sea, que esto mínimo tarda una hora ¿Qué es lo que ocurre? Que al estar como administrador, al iniciar y cerrar vídeo Resulta que mis teclas coinciden con una tecla que tiene el administrador Que es para eliminar los objetos que estén mirando Que es con el control al suprimir, que es como cierro yo la grabación Así que lo que tenía aquí del caldero y los cuatro apaños estos Se los ha petado Como soy una persona ultra legal en ese sentido Aunque lo he roto yo mismo al tener puesto el administrador por el tema ese No lo voy a poner yo de nuevo, entre otras cosas porque tampoco sé cómo se pone Pero al margen de eso no me voy a poner a averiguarlo Porque no quiero utilizar el administrador Es una cosa que, bueno, para mí particularmente No tiene gracia utilizar en un momento dado el tema del admin Porque sí, muy bien, me puedo poner los equipamientos que necesite o que desee No hay sonido porque acabo de iniciar el juego, ¿vale? Bueno, he tenido que salir para poder hacer la mierda esta El caso es que como no tiene gracia el tema de... En un momento dado ponerle para que automáticamente tenga todo y cosas por el estilo Sino que me lo estoy intentando currar yo todo Pues cuando digo intentando currar es que me lo estoy currando ¿Qué cojones? Lo que pasa que, bueno, pues he tenido el percance este que me lo he ginkao, ¿vale? No tiene más historia Así que, nada, vamos a poner uno más de estos de base Simplemente porque, bueno, aquí realmente habría que hacer una base de 9x9 Y vamos a hacer un caldero, que no me acuerdo Creo que era aquí donde se hacía el caldero Bueno, no se ha cargado ni, 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 ni No, estos son los trofeos y las mierdas estas, ¿no? Vale, pues entonces será por aquí Fórmula olla del esclavo, ¿vale? Aunque no se ha cargado 25 ramas y 50 de hierro Vaya putada más gorda, amigos Putada gorda Vale, entonces, os explico más cosas que he estado haciendo Dentro de lo que es la wikia Explican que en un momento dado Hay un pavo que es un supervisor Que está supuestamente dentro de lo que es la ciudad, ¿vale? Esta de Sepermeru Que es la ciudad que tengo aquí arriba El caso es que me he ido a buscarlo Y ya me he enterado bien de cómo funciona el tema de los merodeadores, ¿vale? Que resulta que dentro de la ciudad Hay una especie como de banda Que son merodeadores y matones, ¿vale? Me han pegado dos palizas He dicho, venga, vale, hasta luego El caso es que he conseguido ir a por el supervisor Pero el supervisor no puedo hablar con él, ¿vale? No me da que yo pensaba que me iba a dar una receta O alguna cosa de esas Para algún tipo de comida o de historia Que me pudiera mejorar Pero no ha sido el caso Así que nada, con las mismas pues nada Evidentemente lo he dejado allí Lo he dejado por imposible Y ya está No ha pasado nada más Y sí que evidentemente Al matar a uno de los bandidos Me han dado un alfanje, ¿vale? Un arma Lo que pasa es que está un poco pocha Y no la puedo reparar Así que evidentemente Bueno, pues lo que he hecho ha sido Dejarla por allí Y ya está Vamos a poner esto lo más recto posible Joder, quiero ponerlo en el centrito Esto ya me costó en su momento Pero es que quiero ponerlo realmente Bueno, póntalo por aquí Ahí Mismamente Ya está Y luego después ampliaremos por aquí Por los laterales Entonces, como os digo He estado intentando hacer un par de cositas De ese tipo Simplemente, bueno Pues es que ya veis lo que tarda Que es que esto es la misma vida Lo del tema de De subir a los A los esclavos Así que bueno Eh Tardará lo que tenga que tardar Que va a ser un montonazo Eh Nosotros mientras tanto Pues continuaremos haciendo Nuestra vida Tranquilamente Y ya está No podemos hacer otra cosa Así que Eh Temas para hoy Bueno, importante Voy a dejar todas las gachas ¿Vale? Porque evidentemente Como se ha roto esto Han aparecido en el suelo Y eso se lo he podido recoger Entonces Eh Cosas que me he puesto a hacer Me he puesto a hacer los maceteros ¿Vale? Estos Estos maceteros Porque me sobraba un punto de dotes Maceta Esto ¿Vale? He creado un par simplemente Vamos a ver si Si conseguimos realmente Que cultive plantas Lo que pasa es que ya te está poniendo Que las va a cultivar lentamente Y ya Conocemos la experiencia Luego el tema del lento ¿Vale? Así que Bueno Vamos a Vamos a ponerlas por ejemplo Aquí afuera Aunque me hubiera gustado Bueno De hecho Que cojones Vamos a intentar ponerla por aquí dentro A ver si puedo poner por aquí Porque he conseguido también aloe Que bueno Básicamente lo recogí allí Al lado de De la propia base ¿Vale? Y aquí puedo meter entonces Son semillas Más abono ¿Vale? Tengo de las dos cosas ¿Vale? Porque aquí hay un abono potente Y semillas Yo tenía semillas Yo me acuerdo que Recogí semillas de algo Pero no me acuerdo de que era Aquí Semillas Vale Venga Vamos a plantar esto Y a ver que ocurre Abono potente Semillas He ganado un nivel Perfecto Y ¿Qué hace falta? Simplemente La semilla es el abono ¿No? Y ya está Tiempo Simplemente Vale Pues esto lo dejamos entonces aquí Esto funciona ya automáticamente Perfecto Y lo que vamos a hacer aquí afuera Ahora va a ser El tema del El productor de abono ¿Vale? No sé exactamente Cómo Cómo funciona Ahora nos enteraremos ¿Vale? Pero bueno Vamos a crearlo Y da por un poco de madera Y simplemente para que tengamos Un poco De construcción A ver He intentado grabar el vídeo este Un par de veces Con lo del tema de ser o de supervisor Pero como no he conseguido hacer nada Al final me estaba quedando un vídeo En el que No había hecho Nada de nada Entonces he decidido Coger y empezar de nuevo Simplemente Esto Bueno es que el abono Tampoco lo quiero tener dentro de la casa ¿Sabéis? O sea A ver no huele Pero no me apetece Aquí hay que poner Hierbajos Más carne muerta Más ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es? No tengo de eso ¿Verdad? A ver De todo lo otro Sí que tengo ¿Vale? Porque hierbajos Sí que tengo Por aquí tenemos también Carne Putrefacta Pa' aburrir ¿Vale? Todo esto lo vamos a echar ahí A ver Un segundito Vamos a ello Vamos a echar aquí entonces Toda la fibra Toda la carne Y ahora lo que nos haría falta es Esto Que no sé qué es ¿Esto qué es? A ver Puede ser que Es que no lo sé Vamos a Vamos a probar Utilizar el molino ¿Vale? Porque como tiene que ser algo Que está Que está machacado ¿Con piedra? Vale Con piedra saco sal Lo de la sal guay O sea a ver Lo de la sal guay Pero Ah vale Tiene pinta de ser huesos Creo que tengo huesos Si no Lo que vamos a hacer va a ser Ir a Ir a pillar huesos Donde estoy diciendo Que creo que tengo huesos En realidad no tengo ni un puto hueso Bien Genial De estupendo Bueno pues vamos a ir a pillar huesos ¿Dónde pillamos huesos? Muy sencillo Vamos a Vamos a ir aquí al lado Esto lo voy a dejar aquí dentro ¿Vale? Porque esto ya debería de funcionar por sí mismo Vale Y por aquí no dejé No Yo no sabía si por aquí a lo mejor había dejado huesos o algo Pero no Vale Ok Vamos a llevarnos entonces a nuestro guerrerín Para que vaya subiendo un poquito de nivel Y nos vamos a ir para allá A por el tema este de De los esqueletoides Esto evidentemente no está funcionando Porque nos hace falta lo otro Ok Venga pues vamos para allá Vamos a ponerle a que nos siga Y vámonos Guay tío Tengo cosas para hacer Cuando digo guay es porque Realmente o sea He tenido ahí una crisis existencial Que no sabía por dónde tirar Porque como os digo No quiero hacer vídeos de construcción Sin más Aunque hay cositas que sí que hay que ir haciendo Pero sobre todo es que ahora mismo Lo que más necesito es subir de nivel Sin coñas O sea lo que más necesito ahora mismo Es subir de nivel No voy a ser capaz de subir aquí ¿Verdad? Joder está No es que esté muy alto Pero Joder vamos a tener que dar toda la vuelta en serio En serio Venga vamos para allá Entonces El objetivo Evidentemente pues es Tener en cada En cada episodio pues algo Aunque sea cosa de poco Pero algo para hacer ¿Vale? Entonces Hoy vamos con el objetivo De conseguir Los Wessecines Ya hemos visto El tema del macetero Vamos a aprender a hacer Temas De maceta y tal A ver Ojito que no me quiero Que no me la quiero pegar Demasiado fuerte ¿Vale? Con un poquito Me sirve Venga Entonces Vamos a ir a por los Seguidores estos de set Vamos a ir primero A por los cuatro esqueletos abajo Este ya viene por aquí Lo he subido un poquito El nivel Está en nivel tres Ahora mismo ya Nuestro guerrero Que lo Lo he subido A base de A base de matar a escorpiones Así que he sacado Montanaz de quitina Por eso tengo Quinientos y pico de quitina Que es que realmente Pues ese tipo de cosas Pues digo Es que ¿Qué hago? ¿Grabo un vídeo subiendo Al esclavo de nivel? Es que tampoco No sé Vale Ojito que ya vienen Venga Vamos a ver A ver Que me lo vaya Desfistando un poco Este señor Nos va a venir bien El guerrero este Para todo lo que es El tema este Del farming Luego pues más adelante Ya nos iremos trayendo A alguno más A un arquero Alguna cosita ¿Sabéis? Para que Para que tengamos Un poquito más de apoyo Y ya veis que el guerrero Tiene aguante O sea que Que no es poca broma El tema de De llevar a este señor Venga Uno muerto Yo me voy a dedicar Aquí a los A los arqueros Y me da para Un tercer combo Un cuarto combo Joder Tengo un montonazo de aguante Parece ser Venga Vale Ahí ya me he cansado Se ha cargado Al otro esqueleto Y todo A ver Está fuerte O sea Que ojito Que le hemos subido El nivel Y sí que se nota Vamos que no No voy a decir Que esté más fuerte Que yo Joder Espérate que Lo estoy metiendo Más a él Que a este A ver Estoy yo como Pascual en cooperativo ¿Sabes? Espera Mételo por las patanas Ahí Nos está oscureciendo En la boca Uy Se me ha quedado pillado Me cago en todo Se me ha quedado mirado El juego Me cago en A ver si vuelve Vale ya está Ahí Me he estado en combate Que como más me gusta a mí Que se me quede pillado Vale perfecto Entonces No sé si es con esto Que voy a intentarlo No Con esto cojo carne Vale pues entonces Vamos a hacerlo con Esto Eh Perdón Ahí Vale Bastante bien Ya veis que A ver Funciona muy bien Lo del tema ese De llevar al coleguita No me ha dado Ni un puñetro hueso ¿En serio? Deberían de dar hueso ¿No? Y estos de aquí Ya han desaparecido Y todo Wow Que bien ¿No? Que bien combate Me gusta Que bien Super útil Este combate Vamos Que no me ha llevado Una mierda En resumidas cuentas Bueno Pues nada Prosigamos Vamos a por el El siguiente reducto De peña Que serían estos de aquí Ahí estamos Vale son dos guerreros Me hace gracia porque El El tío este Hasta que yo no ataco El no ataca A ver Esperate un segundito Que me está dando Este por la falda Me están haciendo por Parece que aquí Nada más que me la llevo yo ¿Eh? Venga Un momento para Hacerse de noche Y que no veamos Un capullo Claro que sí Hombre Vale Me gustaría Que dejaran de golpearme Vale Bueno Mientras que se hace carga Vamos a intentar Coger de aquí Esto No me han dado nada Tío Os lo prometo Que yo pensaba Que los esqueletos Me darían algo Pero es que no dan Nada de nada Tío A ver A ver ¿Puedo seguir sacando Carne putrefacta? Joder Lo siento Amigo Podría intentar Seguir sacando Carne putrefacta Pero es que ya veis Que a ver Que de carne Ya vamos bien Si yo lo que quiero Ya es que me vayan dando Que me vayan dando Un poco de manduca De huesines Vale Vamos a probar con esto de aquí Y si no Intentamos entrar en la En la estancia ¿Vale? A ver Ya van a venir para acá Ahí bien Vale Los arqueros se retiran Así que nos vamos a dedicar Solamente a por este A ver si le puedo meter El combo completo Vale Yo he roto la armadura A mi compi Me recupero un poco Vale Perfecto Ahí está Y muerto Vale Bastante bien Vamos a por estos Primero este Y después el otro De hecho yo creo que Mientras que este señor Se dedica A pegarle a este Yo podría ir a por el otro Y que deje de dispararme Con las putas flechitas ¿Sabéis? Ah vale Que mientras que me vengo a por este Me está disparando el otro Tenía Vale a ver Un segundito Voy a meterme por aquí detrás Cogemos un poquito De resistance Vamos a darle Vamos Que no respire Que no respire Que no respire Ah ya está Buah Que rabia tío Pues eh No entiendo por qué no dan Huesetines Pero ya veis que si le doy con el cuchillo Desaparece sin más Se hace polvo Es como una especie de momia Vamos a ver si este da algo Pero que me da a mi que va a ser un poco Más de lo mismo Bueno eso si Si consigo recolectarlo Vale pues Más de lo mismo No dan huesos Tío Que fallo más gordo Que los esqueletos no den huesos Deben de ser más Ya os digo Como una especie de momia Pero bueno Aunque sea una momia Debería tener huesetines ¿No? Vale vamos a A entrar aquí Esto de entrar aquí No es una buena idea Ya Ya voy avisando Porque esto va a ser Entrar simplemente por Por enseñaroslo Porque os estoy hablando De la estancia Desde hace un tiempo Pero realmente no os la he enseñado El problema que tiene este sitio Es que hay un boss ¿Vale? Entonces si Si nos arrimamos demasiado al boss Me tengo que pirar O sea Así os lo digo A ver Que se vea Vale Aquí hay dos esqueletos Y allí en medio Tiene que salir ahora un boss Que ahí está ¿Vale? Ese de ahí Bueno pues ese señor Pega Que lo flipas O sea Pero que lo puto Flupas Es una cosa Clamorosa Ah y aquí he entrado solo ¿No? Ah no no Ya viene por aquí mi primo Venga Tanquéatelos un poquito Venga Tanqué un poco Gracias 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 El caso es que estos esqueletos Les estamos dando Pero para el pelo De una forma Basta O sea Pero de una forma Bastísima En comparación Con lo difícil Que luego después El boss Me da un poco de miedo El tema de Es el calaver Muy bien Pero calaver Calaver totieso O sea Es que no da nada Tío Y con esto sí Lo puedo sacar Bueno Si le doy Ahí Calavera envejecida Bueno Yo que sé A lo mejor puedo utilizar Las calaveras esas Aquí detrás hay un par de copres Ya Eh Hueso 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 Vale Todo lo demás Lo podemos dejar Las flechas de sile Bueno Porque Ah no Que flechas de sile No llevo Llevo de todas las clases Tío Vale Y por aquí está este otro Que nos podemos llevar Otro poquito más de huesos Perfecto Y el aceite Como material Es así Que nos van a interesar Vale Me da todo el miedo El intentarlo Porque es que Es que está muy fuerte Tío Son dos calaveras Y yo creo que Nos va a reventar Vale Porque a mí me baja La mitad de la vida De un golpe De un solo golpe Y no tengo ganas De que me maten a este señor Vale Porque Me puede venir muy bien Para Para poder ir por ahí A investigar Y todo eso Así que Yo creo que vamos a seguir Intentando subir niveles Y mejorar equipamiento Vamos a hacer el escudo Un escudo Que hay de hierro A ver si carga Que ese lo podemos conseguir Ahora ya Con la nueva dote Así que Bueno Como ya tenemos los huesos Vamos a ver si conseguimos Completarlo El tema ese Y este es el que os digo Que quiero Que es este escudo Vale Espera Porque esto estaba en armas Si mal no recuerdo Aquí estamos Vale Este escudo La targa de hierro Vale Entonces la voy a desbloquear Ya Aunque pueda ser Un poco Un poco chusta Y luego Después tenemos ya por aquí Armas Armas grotescas Vale Espada A dos manos de hierro La corcesca de hierro Esto es una pica La katana La katana es muy interesante Reducción de salud De 23 Reducción de salud De 27 Pero eso es a dos manos Reducción de salud De 22 Que es la pica Pero que también es a dos manos Y el martillo Que es reducción de salud De 24 Vale Pues vamos a ver El tema del martillo Creo yo Y el gran hacha Son 24 también Vale Creo que voy a ir a por el martillo Porque es arma roma Vale Y ya sabéis que con las armas romas Tenemos un pequeño bono Bueno Esto no me va a dar nada Ya lo sabemos Así que No podemos apilar directamente Y vamos para casa Estoy bastante contento O sea Bastante contento Porque Vamos a poder meterle Ahora una ampliación A esto Bastante curiosa Por cierto Mi amigo me sigue Si Ahí va Vamos a poder meterle Una ampliación Ahora bastante curiosa Y si luego Después nos podemos Nos podemos hacer Con un par de Un par de Arqueros O con otro guerrero Y un arquero Algo así Podría estar guay Para poder ir a Según que sitio ¿Vale? Porque a lo mejor Pues algún Algún enemigo De esos De una calavera O algo así A lo mejor No los podemos intentar Cargar con eso Desde luego Los que son de varias Pues no Y este Os lo enseño ¿Vale? Simplemente porque Habrá gente Que sí que entiende Las estadísticas Estas Pero bueno Ya es de nivel 4 O sea que Va bastante bien No mucha vida Son 2952 Pero funciona bien O sea No puedo decir otra cosa A mí particularmente Me está funcionando Bastante bien Ya sabemos Que evidentemente Para lo que es el tema De aquí De la base No vamos a tener Ataques de otra gente Con lo que No hay problema Con lo del tema De tener más O menos defensa Pero Pero sí que Cierto que está guay Tío Yo que sé Tener por aquí A un guerrerín Que se está poniendo Las botas Pues siempre es bien Vale Vamos a decirle ahora Que ya Que no nos siga Que se quede por aquí ¿Vale? Pues si acaso Vuelve a intentar Atacarnos El El cerbatán Aquel de allí A ver Esto sería Montar guardia Y lo vamos a poner Aquí encima Vale Para tenerlo ahí Localizadillo Vale Vamos a ver Por aquí ¿Cómo va esto? Al principio del todo Esto está en un por 10 Ojito Y esto va prácticamente Igual que cuando empezamos El vídeo Muy bien Así me gusta Una cosa rápida Que le dicen Vale Fijaos está la carne Putrefacta que tenemos Que es un huevo Vamos a intentar ahora Hacerlo el tema este Hemos conseguido Un poquito de sal Y ahora vamos a coger esto Y esto ¿Vale? Vamos a ver que se crea Fertilizante de hueso Ya está Ya está Perfecto Vale Entonces supuestamente Voy a poner solamente Estos cuatro Ahora pondré el resto ¿Vale? Pero simplemente por probarlo A ver si aquí se empieza Efectivamente Ahí empieza la fórmula De la bono Estupendo Ahora que la bono va a tardar No poco ¿Sabéis? O sea No poco Genial Me encanta Estupendo Maravilloso Vale Vamos a probar A dejar aquí la sal Esto es duda mía ¿Vale? No estoy seguro Ni siquiera De que vaya a funcionar Pero vamos a Vamos a probarlo Esto lo vamos a echar aquí Vale Vamos a Cargarnos a uno de estos Este aquí Por ejemplo Para empezar Y ahora vamos a hacerlo De la katana Y lo del escudo Que no se me ha olvidado Vale Te doblaste Vale Carne sabrosa Vamos Para adentro Voy a probar Es que no Estos son Recipes que tampoco Tampoco lo Lo sé Ni nada por el estilo Simplemente prueba Pero Que vamos a tirar Un poquito de lógica ¿Vale? Si yo tengo carne Y tengo sal Debería salirme Algo un poquito más Pues no Me sale un puto filete asado De mierda Y me como los mocos Y ni con el aceite Ni con nada ¿Verdad? Claro que sí hombre Claro que sí guapi Pues nada Como si no hubiera dicho nada Que pensaba yo que A lo mejor Nos encontrábamos con que saliera Algo interesante La calavera esta También la puedo La puedo empezar a A pulir Entonces Vale entonces Tenemos por aquí esto Esto lo vamos a pasar aquí Esto La base alquímica Vale Más cosas que tengo pendientes Bien Entonces vamos por orden Lo primero vamos a hacerlo El tema del escudo ¿Vale? Que sería este Necesito 16 barras de hierro Que las he cambiado aquí Así que simplemente Las vamos a cambiar De sitio Y nos vamos a hacer El escudote Ay ya puedo hacer El escudo de caparazón También este Que se hace con quitina Vale esto Voy a hacer los dos ¿Vale? Porque no sé cuál me protege más Pero independientemente De si me protege más o menos Si que es cierto Que en un momento dado Me va a servir Para ponérselo A mi guerrero ¿Vale? O sea que Al final va a tener utilidad Igualmente Entonces Vamos a pasar por aquí La quitina Vamos a hacer Este Y vamos a hacer Este ¿Vale? Vamos a hacer los dos Creo que no tengo Nada más nuevo por aquí Si que tengo Todo lo de las Armaduras estas Del cambujano Y tal Pero no sé yo Si esto va a ser guay ¿O no? Vale Vamos a ver el escudo Este Esto sería reducción de salud Del 20 Penetración de armadura 12% ¿Vale? Y ahora vamos a ver El otro Esta es la falcata Esta que os digo Que he dicho ya alfanje Pero bueno Que al cabo Viene a ser un poco parecido No es exactamente lo mismo Evidentemente Por eso tiene otro nombre Pero bueno Ahí va Y esto sería reducción de salud De 18 O sea Está mejor el otro Que es un poquito Un poquito más No mucho más Pero un poquito más Entonces Este va a ser el que nos vamos a quedar nosotros Un segundito Vamos a quitarnos esto Este va a ser el que nos vamos a quedar nosotros Que Bueno Es más feo que su puta madre Es como si llevara un bicho aquí al este Pero bueno Vale Ok Aún así Bueno pues parece que mejora un poco Y ahora lo que vamos a hacer va a ser A este señor decirle que La targa de hierro Para él Vamos a hacerlo así Esto aquí Me lo llevo Perdón Y ahora Vamos a dejar aquí Las dos targas de hierro Que esto se lo dejaremos Pues a los Al resto de esclavos y tal Para que lo tengan O alguna historia por el estilo Ok Vamos a poner entonces aquí ya Esto también Y esto Vale La calavera envejecida Por lo que estoy viendo No sé si Si también te la También te la Te la hace trizas O no Pero bueno Ya hemos pasado hasta aquí Ya vamos a tener 40 de 40 de De abono Lo cual está guay Y a esto No aparece ni Ni cola de creación ¿No? O sea Pero en principio son semillas Que semillas hay Abono Que abono hay Y tiempo Y con eso salen flores A lo mejor tienen que ser Unas semillas en concreto Que también puede ser Que vaya por ahí el tema Vamos a cogernos Aquí todavía no me ha hecho La primera abono Y voy yo aquí todo feliz Vale Vamos a poner este abono Por si acaso El abono potente No me lo está cogiendo Por alguna razón Que desconozco Vale Vamos a coger esto Porque necesita a lo mejor Dos o algo así Ya sabéis que hay algunas Recetas que sí que necesitan Dos Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Vale Y ahora sí aparece Fórmula fibra de plantas Vale 50 años después Vale Entonces el abono potente Para esto no sirve Pero esto sí Vale Ok Ya está Estupendo Vale Entonces a partir de esto Podremos hacer fibra Sin tener que ir a recoger fibra No obstante No sé yo si eso va a ser muy útil Pero bueno Más que nada Porque al tener la recolección alta No sé yo Bueno Eso se está haciendo automáticamente Con lo que No es como tener que ir a por ello Podemos tomarlo Como que Como que está guay Pero vamos Tampoco me llama mucho la atención Vale Y por aquí Estamos con esto Que todavía le queda Un huevancano No sé si en un momento dado Voy a probar una cosa Vale Creo que necesitaría un capataz Para poder hacer esto Pero voy a Voy a intentarlo Vamos a ver Vamos a Eh ¿Cómo sería esto? Se supone un objeto Vale No ¿Cómo se hace en un momento dado Para poder Decirle A un esclavo Que lo quiera asignar A un determinado sitio A ver Cancelar Abrir inventario Esto es esto Y estadísticas ¿Qué es esto? Forza aumentada La fuerza se ha incrementado En tres Vale bien Perfecto Bonificador Bonificación de daño Cuerpo a cuerpo Bla 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 Esto también tiene ventajas Que de momento A nivel 10 15 y 20 O sea que Le falta todavía un hueván Que no para eso Pero A ver Si le doy a seguir Me vengo aquí No ¿Verdad? No 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 Pues A ver Me imagino que no lo podré asignar De todas formas O sea que Que por mucho que Ahora mismo Pues lo estoy viendo aquí Como algo Pero Pero Que no Que podré asignar A lo mejor Al Vuelve allí Mi amigo Allí te quedas Tendré que poder asignar A lo mejor Al que Se corresponde Con esto en concreto Es decir A la fogata Podré asignar Al cocinero Aquí podré asignar Únicamente Al que sea un capataz Así que bueno De momento capatazes No tenemos Pero Pero bueno Ya iremos consiguiendo No pasa nada Cosas que Que irán sucediendo ¿Vale? Pero bueno Ya veis que esto va Muy lentito Muy lentito Muy lentito Muy lentito Pero bueno Cosas que irán sucediendo Vale Vamos a hacernos la katana Que hemos hecho el escudo Pero no hemos hecho la katana Vamos a venir para acá Y vamos a ver Lo del tema Lo de la katana Eh Katanator plus más más No está aquí Why Is en Here A ver la katana A lo mejor me la tengo que hacer yo A pelo No verdad La katana Habrá que hacerla en algún sitio Estos Entiendo A ver No Aquí tampoco está Y aquí No Ey ¿Qué es esto? Caja de pienso Ah vale Esto hay que hacerlo también A la larga Que es la caja de pienso Para los animales ¿Vale? Para que Bueno Para que se alimenten Igual que pasa con lo del tema De los esclavos Eso ya lo haremos Eh ¿He aprendido lo de la katana? O O me lo he imaginado Sin más Eso es algo que ha sucedido En mi mente Y punto Ahí está el sable A lo mejor me lo he inventado Y no he aprendido Lo del tema Lo de la katana Arma una mano No Eso no es A ver Ostras Os lo prometo Estoy casi seguro De que Ah vale Que no le he dado todavía ¿No? Katana Aquí Desbloquear Vale Ya está Ya está Bien Disculpad que Es que hay veces que pienso En hacer algo Pero luego después No es Es allí Perdón Pienso en hacerlo Pero luego después Mi mente por lo que sea Lo bloquea Antes de Antes de que suceda Cógete todo ese hierro Te lo pasas aquí Y ahora sí Procedamos a hacer Una katana ¿Dónde está La katana? Aquí Katana Crear Vale No he mirado Cuanto Un cuanto da más La katana Vale Pero bueno Imagino que estará guay Ahora mismo Con la maza que llevo Son Ah bueno Había hecho Que en lugar de la katana Me quería haber hecho La de las armas Romas ¿Verdad? Reducción de salud De 21 ¿Y esto cuánto da? 23 Bueno a ver La katana sigue estando bien Vale O sea es bien Lo que pasa que es A dos manos Esto ya me acaba de joder Sobremanera Pero bueno Así también nos acostumbramos Un poquito a A combate A dos manos No pasa nada Entonces Esto es importante Que me lo deje yo Mentalmente apuntado Que es un sitio En el que a mi Apenas se me olvida nada ¿Vale? Porque mi mente Es un hervidero De cosas Y nunca se me olvidan Por supuesto ¿Vale? Porque habíamos dicho De hacer El martillo este ¿No? Martillo de guerra De hierro Pero claro El martillo de guerra Seguía siendo a dos manos O sea que tampoco Tampoco vamos a tener Mucha diferencia Con respecto a lo que llevamos Vale Pensaba que había una maza Que era de una De una mano Pero no No Era de dos manos Con lo que Estamos Estamos en lo mismo Estamos en la mierda Igualmente Vale Entonces Vamos a probar esto Un segundito A ver que tal funciona Que yo me imagino Que va a funcionar bien A ver Los ciervos ya los mataba De una Así que vamos a bajar A por algún Escorpión Y testeamos Simplemente el arma A ver que tal Pero bueno Que si no funciona Todo lo bien Que me gustaría Pues tampoco pasa nada A ver que no Más he perdido La guerra y vinieron Encantando A ver si me entendéis Vale Vamos a ver con estos Que estos son los que Normalmente Me suelen Incortear bastante Pues no le quito Un capullo A ver Realmente Miento Si le estoy quitando Sobre todo Porque además Le meto sangrado Vale Quiero averiguarlo El tema este El segundo botón No No sé que hace El segundo botón Hace ahí como un efectito Pero no tengo muy claro El que es exactamente Bueno Aún así Ya veis que Pupa hace O sea Está bien Está bien Está generoso El tema este No es la leche A nivel de año En comparación con las otras cosas Que tenía Pero que aún así Bueno Pues pega lo suyo Lo que pasa es que Después de haberme Hecho hace un segundo El escudo este A ver Comparativa Vamos a verlo Con el arma A una mano Me viene otro A ver Un segundito Vamos a cargarnos Al chiquitín Bueno O a los chiquitines O a todos Que si veis que tenéis que venir todos Pues venir todos A mí me da igual Joder 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 Vale Empieza a cubrirte un poco Vale Joder Que me tumba El bicho mierda Otro más Claro que sí Hombre Claro que sí Guapi ¿Por qué no? Ojo Vale A ver un segundito Equipamos esto No No te lo equipas así Porque te lo equipas mal A ver Vamos a intentar cargarnos A este gran bote No sé con qué No podía con los putos escorpiones Y ahora mismo Esto ha sido una escabechina Literalmente Así que vale A pastar Bueno Voy a dejar por aquí el vídeo Ya me decís vosotros A ver qué tal veis Lo del tema ese De la katana A mí particularmente A mí particularmente no me dice mucho Está bien Lo que pasa es que yo necesito cubrirme mucho Porque soy un mierda combatiendo Entonces necesito Necesito taponarme A lo mejor luego después más adelante Directamente con un arma a dos manos Crujo tanto que ya me da igual la vida Anda mira Ha crecido Y larvas rechonchas también salen de aquí ¿Qué me estás contando? Qué puto asco socio Bueno Pues nada Ahí hay un montón de mierda Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao